Lo prometido es deuda, lo anunciamos en el programa anterior, todas las alternativas del momento de la elección de la reina y del rey del carnaval. Ya empezamos a ver las imágenes. Durante el transcurso de una fiesta llevada a cabo por segundo año consecutivo en el complejo Rivera, se eligió a los soberanos del carnaval edición 2013 y las imágenes empiezan a desandar lo ocurrido en la noche del jueves 7 de febrero, tal cual lo prometido en el programa anterior. Con la conducción de Virginia Acosta y Germán Paoloski, se inició la fiesta con la presentación de casi todas las soberanas de las ediciones anteriores, elegidas en megafiestas similares y el público de Simplemente Corrientes puede apreciar la belleza y el porte de cada una de estas reinas. La presentación de las 27 candidatas al cetro no se hizo esperar y así lo pueden disfrutar en esta primera pasada en vestidos de noche. En este desfile con diseños de fiesta, el jurado puede evaluar la actitud y la elegancia de quien será la reina del carnaval y representará a la provincia en distintas fiestas y eventos en los que se desempeña generalmente con vestidos largos. Evalúen ustedes desde sus casas. Se fue la luna, ya sale el sol y la costanera viste de arrebocs. Se fue la luna, ya sale el sol y la costanera viste de arrebocs. Ven, 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 ven conmigo a soñar en este amanecer de carnaval. Ven, ya el bullicio pasó y nuestro Paraná nos espera a los dos a soñar. Luego de las chicas, fueron ellos los 12 postulantes a rey del carnaval quienes hicieron su presentación en la pasarela montada especialmente para la fiesta, llevando la representación de sus respectivas comparsas y agrupaciones musicales. La primera pasada, como siempre, fue de estricto traje. Si no conoce corrientes, venga, venga, se lo mostraré. Si no conoce corrientes, venga, venga, se lo mostraré. Tierra para los amores, soles y besos ardientes, la escorriona y chamamé. Un río hermoso y la luna, la belleza y la fortuna, y además tiene pache. Otro de los momentos importantes de la noche fue el certamen del mejor traje del carnaval en sus versiones masculinos y femeninos. Los diseños, que son apreciados por la teleaudiencia, todos de la comparsa Zapukai, surgieron de una preselección efectuada en el último show de comparsas del anfiteatro. En imágenes, Diego Ojeda, el faraón egipcio. Nicolás Batalla, personificando al rey de Etiopía. Y Eduardo Morales, representando a los esteros de Liberá. En la versión femenina, vimos desfilar a Irene Falcón en una elegante puesta en escena de la noche de gala inaugural del Teatro Vera. A Maitre Castrezana, en el rol de una animada cantaora española. Y a Belén Quincose, del cuadro de danza libre al ritmo de Electro Dance. El veredicto del jurado recayó en el faraón egipcio y Electro Dance. Y los premiados desfilan junto al diseñador de Zapukai, Horacio Gómez, a quien felicitamos. La noche de la elección de reina y rey del carnaval continuó con la segunda y última pasada en sus respectivos atuendos que lucen en las noches de corzos y shows. Un desfile decisivo, en los que además de la belleza y desenvoltura en la pasarela, los distintos candidatos bailan al ritmo de sus marchas y expresan toda la pasión del carnaval correntino que llevan en la sangre. En la oportunidad, el público asistente disfrutó y vibró al ritmo de Araberá, Zapukai, Arandu Beleza, Samba Total, Imperio Baiano, Samba Show, Camanducaia, Zambanda y pudimos conocer los zones de Emperatriz de Bellavista que participó con una representante. Si existe un carnaval con tanto lujo, si existe tanto brillo y esplendor, aquí está la emoción, la historia y la pasión, Corrientes te contagia el corazón. Corrientes tiene el alma con parcera, Corrientes una fiesta popular, te vas a divertir, te vas a contagiar, por eso es capital del carnaval. Corrientes, vení que yo te espero, vení que yo te espero, vení que es carnaval, vení que es carnaval, la fiesta está en Corrientes y como en Corrientes no hay otra igual, ven a bailar con mi señor. Seguimos presentando la fiesta del carnaval en Ribera y les mostramos el desfile de los 12 aspirantes a Rey del Carnaval, también con sus atuendos carnetolendos y bailando al ritmo de sus marchas. Corrientes, sentimiento, orgullo universal, Corrientes Capital Nacional del Carnaval. Corrientes tiene el lujo, el lujo del país, que brilla en la avenida de Mitaragüí. Corrientes, sentimiento, orgullo universal, Corrientes Capital Nacional del Carnaval. Como es modalidad en los espectáculos que organiza Fénix, los asistentes disfrutaron de un mini recital a cargo del cantautor Germán Barceló, que deleitó con un repertorio de notas románticas. Luego de deliberar por un buen tiempo, el jurado determinó que el rey del carnaval 2013 es Diego Brizueña de Araberá. Y las imágenes muestran el momento de la coronación a cargo del soberano anterior, Juan Sebastián Ortiz. Reina de la simpatía, la participante número 6, Aldana Tófalo de Zapucay. Reina de la elegancia, la postulante número 27, Karina Schoeder de la comparsa emperatriz de Bellavista. El reinado de la belleza recayó en la participante número 20, Gabriela Olasarri de Araberá. La segunda princesa del carnaval es de Zapucay y se llama Melanie Redruello. La primera princesa es de las filas del rayo y acostumbrada a los premios es María Belén Sayas. Finalmente es reina nacional del carnaval, edición 2013, la comparsera de Zapucay, Susel Jaquet, que desfila por la pasarela, recibe los atributos reales, la corona y los distintos premios de los auspiciantes y hace una pasada final para las fotos y las filmaciones para la prensa con el rey del carnaval. Capitán del carnaval Es mi hermoso litoral Belleza y canto aquí